Buen día. Empezamos el día de hoy con lluvia. Si te perdiste los últimos dos episodios de esta serie de viajes, para viajarles de Puerto Rico a Portugal, decidí comprarme un round trip a New York para escalar ahí para llegar a Portugal. Después de casi 15 horas entre el aeropuerto, llegué a mi segunda escala en Brusara donde tuve tres horas para comerme la ciudad, literalmente. Y después de un vuelito de tres horas, al fin llegué a Portugal. Y en mi primer día, exploré un poquito de todo en Lisboa, probé comidas populares y también un marisco súper raro. Y aquí estamos en la última aventura, donde nos vamos para las montañas y los palacios de Lisboa a comernos más comidas típicas y a explorar un poquito más de esta ciudad. De camino a uno de los tours que vamos a hacer aquí. Sí, esto es un poco que está lloviendo, pero no es lo peor que nos puede pasar. Creo que llegó el carro. Nos vemos como el cano de sardines que comimos esta mañana. Muscles, macros, estos son los que tenemos. Sardines, ok, voy a probar este primero. Este es el más dulce de la watermelada que yo he tenido. Me voy a caer después de esto, otra vez. Muscles. No, lo que necesitamos es encontrar el... Mmmmm... ¿Te esperaste una cana de sardines early in the morning? Sí, lo hicimos. ¿Estamos locos? Sí. No, la cana de sardines. No, la cana de sardines. Acabamos de llegar al Pena Palace, que queda en el tope de la montaña más alta en Sintra. Y es uno de los sitios históricos de aquí. Uno de los siete hermosos de Portugal. Y, por cierto, se recomienda que compres las cajas antes de ir para acá para que hagan un avancuelto. Me siento como si hay una cana de sardines altitudes. La neblina. La neblina. La neblina. La neblina. La neblina. La neblina. Se siente bien spooky. Oh, está llorando. ¿Te imaginas que nosotros caminando todo esto, esta es la falsa manera? A esta altura. El clima definitivamente no está a nuestro favor, pero por lo menos no hace calor, porque subir todo esto con calor. No. Wow. Lo bueno es que entran todos en grupitos y por eso para que adentro no esté como que super heavily congested. Look at those monsteros. They're so beautiful. Yeah. Yeah. Good girl. ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Nosotros vamos a apagar este clima! ¡Ahhh! Así que, vinimos en la semana perfecta, obviamente, porque aparentemente viene una tormenta y el... ¡Eeuuu! Los pastries natales de aquí, de Sentra. Uno es de huevo y uno es de Nutella. Esto parece como un quesito, básicamente. Mmm, no sé, como un paste pudding. Como un bizcocho bien denso. Sabe mucho a huevo. ¡Ahhh! Este es de Nutella. Yo me voy a probar este, que es de huevo. ¡Wow! Esto es tan dulce. Me voy a bajarlo con un poquito de café. ¡Ay! ¡Es caldo! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno! ¡No! ¿Puedes tomar el café y después comien el chocolate? ¿Puedes tomar el café y luego comien el chocolate? ¡Más de azúcar! ¡Sí! ¡Yelá! ¡Estás borrando todo! ¡Muy bien! ¡Pero irme a correr! ¡Muy bien! 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 ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Creo que me hubieramos ido más rápido si no estuviera lloviendo Pero como estaba lloviendo se nos hizo un poquito difícil No, 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 no! Pueden tener acceso a todos mis videos Antes que salgan en YouTube Ahí voy a postear deleted scenes, extra scenes Bloopers, contenido que no va a estar en YouTube Y también van a tener Exclusividad de conectar conmigo En Patreon, MVP Johnsters En Patreon pueden recibir 15% de merch Cada vez que lancemos Les dejo el link abajo en el description box Para que los que quieran apoyarme Me puedan apoyar ahí Y mi meta es tener 300 Patreons De aquí al fin del año Si logro la meta de tener 300 Patreons Voy a empezar a postear videos todos los días La verdad que para sostener este canal Necesito ese apoyo Porque crear videos no es fácil Y tampoco es barato Si me quieren apoyar, ahí les dejo el link Y si ya me están apoyando, gracias Te quiero con cojones Y si no, no te preocupes, sigue viendo mis videos Déjame los comentarios, dale like a mis videos Compártelo, eso me ayuda Un montón, un montón ¿Alguien más que quieras decir para que tú sabes? Palabras inteligentes Palabras inteligentes Volviendo al show Eran súper gigantes Nos fuimos a darle unas alteritas Pansito con queso Y aquí tengo pollo Con piri piri sauce Que supuestamente es súper spicy Oh, es muy dulce Oh, es muy dulce ¿Quieres esto? Es muy dulce Es muy dulce Pero tiene un saborcito súper rico Estoy en la misión de buscar ¡Gelato! Me he hecho tres Oh my goodness Es muy dulce Es muy dulce ¡Gelato! Gracias Me decidí en chocolate y strawberry Porque Nunca puedes tener una combinación mejor que chocolate y strawberry No sé qué es el gelato de por acá Pero tiene un sabor Bien natural Aquí en Europa El dairy Es más limpio Y más delicioso Este pueblito sí que se siente súper quaint Y tiny Y cute Hay muchas tiendas Sitios de comer Definitivamente un sitio más turístico Porque Como puedes ver Hay un poquito de todo Mi última horita aquí en Lisboa, Portugal Esta mañana hicimos el check out de Airbnb Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hora del check out Esperando al Uber Para ir para el drop and lock location Para dejar las maletas en un locker Para entonces poder hacer el resto Bueno, el resto de la mitad del día de hoy Bueno, montamos en un tren para subir otra vez Para el área de Bikesa Vamos a tomar el metro Para la primera vez en Portugal Las estaciones de trenes están tan limpias Aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a tomar el tren Dos paradas para ir para el meetup point del tour de hoy The trains come pretty fast Tal vez porque es solo uno de la mañana So, so far so good Creo que vamos a hacerla en el tiempo Una taquilla de metro es unos cincuenta euros Entonces tú pagas cincuenta euros cincuenta centavos O cincuenta centavos euros para la tarjeta como tal Tienes el tren para salir Tienes el tren para salir Es que uno de los food tours o tour guide companies Aquí en Lisbon y alrededor de un par de sitios del mundo Que hacen tours de sitios locales Ellos se enfocan y se especializan en ir a small businesses, local shops Empezamos con un desayunito Desayuno tradicional portuguesa Aquí en Cafetería Nacional Que es una de las primeras panerías que abrió aquí en Lisbon Estamos en el área de Baixa Que es el downtown area de Lisbon Esta cafetería, esta panería Tiene una historia dentro de ella Una de las primeras panerías que entró aquí a Lisbon Esto puedes ver en la arquitectura O sea que todo se ve súper old school I really love it Es una panería que viene en los locales Berlina Ball You have seen this cake all over the world With different formats for sure In America like donuts or something like that Aquí es básicamente una zona con un relleno de huevos con azúcar So, the one to have the meal Okay, it's called Pan de Dios Pan de Dios, why, bread of God Okay Pan de Dios Ella nos contó la historia de por qué se llama Pan de Dios Children used to knock on the neighbor's door for a bread for God This was the line, okay, they would receive all types of fruits Y esto es pan y por encima tiene coco La ruta tiene un poco más de leche Oh, más de leche que lo digo Mmm Es chiquito pero tiene poder Okay, wise Ahora vamos de camino a la próxima parada Este grupito tenemos como nueve personas Beautiful ham Okay The cheese is awesome The cheese is awesome Mmm No es super salado Bien tierno Y puede saborear el saborcito del jamón Ahora vamos a ir a probar ginger El que fuimos el primer día que estábamos aquí era esta Que nos estaba diciendo Ruth, nuestra tour guide Que había dos hermanos que estaban aquí Que los dos abrieron una tienda de ginger Esta tienda de acá, que fue la que fuimos el primer día Esa tienda es la más turística La que lleva ahí casi 100 años Y tienen todas las medallas de que son el mejor Pero entonces el otro hermano abrió el otro ginger Que queda across the street from them Y esa pues no tiene ninguna medalla Y básicamente they're like We don't need medals because we're good Okay, the ginger and the edwardino 72, no? 72 This is the edwardino This is the ginger This is to sip, not to shot it down Okay Just to just I've seen that So just That's why I'm saying We're so American Okay We did it so wrong We've been shotting this the whole time You're like Give me another one So You're supposed to enjoy it Not shot Okay Super rica Saurcito a cherry Dulce El alcohol no es super fuerte Que te va a morir Como que un shot de tequila Y aquí vamos para el de Dordina Mmm Okay Esta es más fuerte Tiene sabor a licorice Y tiene como No es muy dulce Pero como un Earty Herbal Licorice Salud So Esta tienda lleva desde aquí Desde 1890 La están pasando ya por tres generaciones De la familia O sea que el señor que viste ahí trabajando Es parte de la familia original Mmm Salud En este tour Yo pensé que ibas a coincidir con muchos de los sitios que ya había ido el primer día aquí en Portugal Es en realidad diferentes lugares, así que estoy muy feliz, porque no solamente estamos yendo a los sitios que son super locales Sitios que todos los locales aquí en Lisbon van, pero estamos aprendiendo de la historia, aprendiendo de por qué y cómo y cuándo Te recomiendo que no vengas en tacos a Lisbon ni ningún lado en Portugal porque todo lo que vas a hacer mayormente el tiempo es subir y cuesta I look like a butthole I look like a raisin Al fin a probar el sándwich más popular El sándwich Bifania Carne de cerdo Y pan Es un sándwich súper súper simple Lleno de favor De favor De sabor Y pues Usualmente se lo comen simplemente como taza O pueden usar el piripiri sauce que es una salsa que es picante Y la mejor combinación de todo esto es no solamente el sándwich pero una cerveza que solamente cuesta ochenta euros Like point eight zero euros Un dólar Un euro ¿Cuánto es el sándwich? ¿Cuánto es el sándwich? ¿Susualmente? Un euro Dos euros y medio Dos euros y medio De su couture Y aquí vamos Salud Realmente una cervecita la baja súper rica Súper simple Un poquitito nada más del piripiri sauce porque pica En Estados Unidos estamos tan used to eating cosas que tienen muchas cosas Y aquí estamos en Largo de Camões Camões Luis Valls de Camões Es este hombre aquí Es nuestro Shakespeare Ok 1999 Ok ¡Qué rica! Salió el sol ¡Al fin! Estoy terminada con el lluvio Uf, rápido ¡Haciendo! Ahí está Aquí está el trollej, que puedes cogerlo y subir y bajar esto si no quieres caminarlo Pasarela número 2 Y el nada Oh, ¿y tardas? ¿Qué estás haciendo? Cuando se duras ¡Hey! ¡Estás llevando demasiado tiempo de cámara! ¡Vamos a la cocina! ¡Hasta mi segunda! ¡Mmm! Con canela. Definitivamente. Le da un toquecito diferente. ¡Wow! Esta sí que no viene calentita como la primera que me comí, pero está riquísima, riquísima, riquísima. Ahí se terminó el tour, pero nos quedaban un par de horitas más. Solo decidimos montarnos en un bus e irnos a ver la Torre de Belén, que es una de las atracciones más populares en Lisboa. La Torre servía en los 1600 como un punto de desembarque y embarque para la ciudad. Hoy en día es un punto turístico en lo que todo el mundo va y en verdad que el sitio estaba súper nítido. Y ahora nos vamos otra vez para la estación donde dejamos la maleta porque ahí vamos a tomar otro tren que nos va a llevar a la otra ciudad, que nosotros vamos a ir aquí en Portugal, que va a ser Porto. Lo bueno de Portugal es que si necesitas un sitio donde dejar las maletas, hay muchos luggage storage places cerca de los trenes y cerca del aeropuerto que tú puedes dejar tus maletas para cuando tú quieras irte a explorar. Si tienes un layover aquí o un día como hoy que tuvimos que irnos, dejar las maletas y irnos en un tour porque tuvimos que check out el Airbnb. También adentro, en mayoría de las estaciones grandes, va a haber también muchos lockers que pueden dejar tu maleta. Ahora vamos a tomarnos el tren para ir de Lisboa a Porto y aproximadamente tres horas y pico. Por favor, perfect time for a good nap. We have to look for the marlas. We're going to get it again. Cuatro horas después, llegamos a Porto. ¡Ah! ¡Al fin! Ok, el train rider estuvo bastante... ...smooth Y había baño, había como que... ...snacks que puedes comprar Pero llegamos a Puerto y gracias a Dios no está lloviendo Así que eso es una cosa buena ¡Salud! ¡Salud! ¡Buen día! ¡Eben vienes a Puerto! ¡Salud! ¡Salud! ¡Uy, no quiero! Empezando con la comida más cívica aquí en Portugal ¡That was my sleeping shot! Actually sleep like this Ok, cut!